Hola que tal les saluda Bruce Vazquez nuevamente un nuevo video Bienvenidos a su canal informativo y de polémicas de internet Ya saben que estoy sorteando un celular Si quieres ganarte este celular tan solo tienes que estar suscrito a mi canal Y seguirme en todas mis redes sociales Las personas mas activas se ganan este sorteo Dicho esto vamos a empezar con el video Hoy les tengo una noticia Como podrán notar Susana Villarán lo llevaron presa sin huevar Susana Villarán está pasando unos momentos difíciles en su vida Ha sido sometida a prisión preventiva a 18 meses En estos días ha pasado dos días en prisión Como lo ha pasado Susana Villarán sobre esta investigación que le están haciendo a ella Ya que es investigada por el robo y las coimas de Odebrecht con más de 10 millones de dólares Y también es acusada por levantar las altas sumas en lo que es los peajes en Lima Indignando a muchos choferes Bueno ya dicho esto por acá les dejo con el video la nota Susana Villarán ha pasado su primera noche en el penal anexo de Chorritos La coincidencia, la ironía como quieran llamarlo Es que ahí está Keiko Fujimori Aquí la alcaldesa va a cumplir los 18 meses de prisión preventiva Evidentemente ella ha apelado Pero está acusada de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de activos Vamos a ver Luego de pasar la noche en una carceleta penitenciaria La exalcandesa de Lima salía de esta en una furgoneta ambulancia del INPE En medio de un importante despliegue de seguridad La autoridad penitenciaria ya había clasificado a Susana Villarán Una junta técnica integrada por un abogado, un psicólogo y un trabajador social Determinó que fuera al penal anexo para mujeres de Chorrillos La ex furgomaestre capitalina pernoctó en el establecimiento transitorio de procesados de Lima Ubicado en el centro Desde allí partió rumbo a la prisión del distrito sureño de la capital Aquí cumplirá 18 meses de cárcel preventiva En el mismo penal está Keiko Sofía Fujimori Para quien se dictó 36 meses de similar medida Otra recluida en este lugar fue Nadine Heredia Todas sospechosas de pertenencia a una organización criminal Como su nombre lo indica es un anexo de la cárcel de mujeres Consta de tres pabellones de tres pisos cada uno Que albergan a más de 400 internas Villarán estaría en el área de prevención Un ambiente de unos 8 por 5 metros Podría recibir visitas los miércoles, sábados y domingos Ella está acusada de asociación ilícita Coexo pasivo y lavado de activos Según la tesis fiscal recibió 3 millones de dólares de Odebrecht Y 7 millones de dólares de OAS Para sus campañas por el no a la revocatoria Y la reelección de 2014 Esto es fin del video No te olvides de comentar, suscribirte La temática de cada video es Si tu comentas, das like, te suscribes Sales en el próximo video Por acá voy a estar dejando los saludos del video pasado Si tu eres marca o empresa Y quieres contratarte mis servicios como productor audiovisual Eres cantante Yo estoy haciendo videoclips a todo tipo de personas Cantante También estoy haciendo filmaciones Lo que son matrimonios, cumpleaños También hago fotografía profesional Si quieres contactarme, mis redes sociales van a aparecer en la descripción del video Enviarme un mensaje directo en mi fanpage con Bruce Vázquez oficial O en mi página sin control S Dicho esto, yo me despido Y esto será hasta el próximo video Chao, chao Si esto es un sueño, por favor Que nadie me despierte Si es real o no, me da igual Mientras estemos unidos Si esto es un sueño, por favor Que nadie me despierte Si es real o no, me da igual